Empezamos la jornada de la evaluación es Aprender, este año para nivel secundario, sexto año. Llego acá en placer de presentársela, nuestra inspectora titular, Gabriela de la Cuesta, así que bueno, que nos estuvo acompañando hoy desde temprano también en el operativo, junto con Daniela, que también es la referente de Aprender de todo el distrito para ambas gestiones. El operativo Aprender es un operativo de evaluación nacional, donde los estudiantes de sexto año en esta región van a participar, en este distrito, perdón, van a participar de la evaluación en matemática y en prácticas de lenguaje y una evaluación de su vida como estudiante. Por supuesto que esta evaluación tiene que ver con instrumentos válidos que le van a permitir a la gestión a nivel nacional poder revisar las prácticas, poder revisar los diseños curriculares y demás. Y a los chicos les dije, bueno, en primer lugar felicitarlos porque son los protagonistas de esta información que se va a recoger y se va a hacer una lectura para una posterior modificación o fortalecimiento. Arrancamos tempranito, como dijo Constanza, y bueno, acá estamos, vamos de a poquito pidiendo datos de los alumnos que se hicieron presentes y por ahora va con normalidad. Pero bueno, como decía también Gaby, el operativo sirve para medir el nivel educativo de la provincia y poder ajustar y mejorarlo. Así que los chicos son protagonistas de esto. No llevan ellos calificaciones, que era el susto más grande que tenían todos, no tienen calificaciones, simplemente es para poder medir el nivel educativo en nuestro caso del distrito, y el informe va a estar recién el año que viene, marzo, abril aproximadamente, y tienen acceso cada escuela a través de una clave que posee cada institución. Estas evaluaciones son anónimas, ¿no? Sí, no, no tienen nombre. Los cuadernillos vienen con un código, tienen un lápiz y una goma especial que se les entrega a los alumnos, los cuales son utilizados porque después eso se lee con un escáner, se releva el dato y se saca ahí más o menos el nivel educativo de cada región y de la provincia en general. ¿En general las heras se está haciendo en todas las escuelas secundarias? En todas las escuelas. A mí me toca articular con gestión privada también, que no tenían referente, así que estamos con eso. En la mañana más o menos tenemos un 40% de asistencia, pero bueno, eso también le tenemos que contar que hay varios cursos en Mariloche, por lo cual eso nos ayuda a que el porcentaje sea menor. Y bueno, después vamos a ver en el turno de la tarde cómo venimos con la asistencia. Es para la escuela número 3, mañana vamos a estar entregando, lo tengo por acá, si querés, el kit de matemática, de aprender matemática, así que mañana se los vamos a estar presentando a los chicos para que puedan llevar a cabo las actividades que vienen propuestas a lo mejor. En principio vino solamente para la escuela número 3, así que le vamos a llevar el kit con las propuestas que nos vinieron para que lo puedan empezar a implementar y bueno, después veremos si la propuesta va a seguir para las otras instituciones. Gracias. 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 Gracias.